Música Fuimos más que novios, la pasión iba por delante Después nos casamos y ahora estamos separados Se veía venir, se respiraba nuestro fracaso Pobre de ti, ¿dónde vas sin mí? ¿Y a dónde vas con ese payaso? Ay, 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 ay Te la estás jugando, te estás buscando Que te abandone hasta tu propia sombra Ay, 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 ay Te la estás jugando, amor suicida En las manos de quien no le importa nada tu vida Tienes mala cara, no lo niegues, sé que te trata mal Porque a mí me ha pasado algo con alguien más o menos igual Que par de inconscientes a los dos nos ha ido fatal Y donde hubo algo queda ¿Qué tal si volvemos a empezar? Ay, 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 ay Te la estás jugando, te estás buscando Que te abandone hasta tu propia sombra Ay, 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 ay Te la estás jugando, amor suicida En las manos de quien no le importa nada tu vida Ay, 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 ay Te la estás jugando, te estás buscando Que te abandone hasta tu propia sombra Ay, 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 ay Te la estás jugando, amor suicida Ay, 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 ay Gracias por ver el video.